Oh, querido pastor, yo te doy gracias por este amor que vive en ti Cuando me escuchas, cuando me aconsejas y esa paciencia que mora en ti Querido pastor, yo te doy gracias por este amor que vive en ti Cuando me escuchas, cuando me aconsejas y esa paciencia que mora en ti Querido pastor, yo te doy gracias por este amor que vive en ti Cuando me escuchas, cuando me aconsejas y esa paciencia que mora en ti Y esa paciencia que mora en ti Y esa paciencia que mora en ti Pastor Feliz aniversario pastor evangelista Enrique Gracias, gracias hermano Años perseveras con la ayuda del Señor Treinta años que anuncias de su gran amor Treinta años que querías a este pueblo con amor Treinta años de victoria de la mano del Señor Gloria a Dios por tu vida Gloria a Dios por su amor Gloria a Dios que no has callado en medio del dolor Gloria a Dios por su amor Gloria a Dios por su amor Gloria a Dios por su amor ¡Vamos juntos a cantar! ¡Vamos juntos a alabar! ¡Vamos juntos a exaltar al que contigo está! ¡Vamos juntos a cantar! ¡Vamos juntos a alabar! ¡Vamos juntos a exaltar al Jesucristo nuestro Dios! ¡Vamos juntos a cantar! ¡Vamos juntos a cantar! ¡Vamos juntos a alabar! ¡Vamos juntos a exaltar al que contigo está! ¡Vamos juntos a cantar! ¡Vamos juntos a alabar! ¡Vamos juntos a exaltar al Jesucristo nuestro Dios! ¡Vamos juntos a cantar! ¡Vamos juntos a alabar! ¡Vamos juntos a alabar! ¡Vamos juntos a alabar! ¡Vamos juntos a alabar! ¡Vamos juntos a exaltar al Jesucristo nuestro Dios! ¡Vamos juntos a alabar! ¡Vamos juntos a alabar! ¡Vamos juntos a alabar! ¡Vamos juntos a exaltar al que contigo está! ¡Vamos juntos a alabar! ¡Vamos juntos a alabar! ¡Vamos juntos a alabar! ¡Vamos juntos a exaltar al Jesucristo nuestro Dios! ¡Vamos juntos a alabar! 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 ¡Vamos juntos a Por esta vida del siervo de Dios Llevando el mensaje de esperanza y amor Su vida cambió y de ese llamado Dios te ungió Para llevar la palabra de Dios Sabiduría, predicaciones, profecías y dones también Dios te reveló Toda tu ciencia consiste en saber Que Dios te ama, que Él te llama Para seguir siendo un siervo de Dios Pastor Enrique, sigue el camino Sigue Porque Dios te llamó Porque Dios es amor Porque Dios te llamó Porque Dios es amor Los hermanos de la provincia de Córdoba le decimos ¡Feliz aniversario, pastor evangelista Enrique! Dios les bendiga, gracias hermano Graciela, Franco y Sarai, gloria a Dios Les digo a Dios, gracias por ti En este mes aniversario, la Comisión de Adolescentes Jóvenes, saludamos al siervo de Dios, el pastor evangelista Enrique, que está cumpliendo 32 años del llamado divino del Señor Y queremos decirle, bienaventurados los oídos que aún oyen la palabra de Dios, bienaventurados aquellos que ven la gloria de Dios Porque es aquí que hay un siervo de Dios que trae el poderoso mensaje que viene del cielo Un mensaje de paz, un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, un mensaje que llena las almas y da vida nueva Por todo esto y por un año más, en el que sirves a Dios con temor y amor Los jóvenes adolescentes le bendecimos, amado pastor, y le alentamos a seguir En Cristo, nuestra única salvación, con un corazón sincero y lleno de amor Y a una misma voz, le deseamos ¡Feliz aniversario, siervo amado del Señor! ¡Feliz aniversario, siervo amado del Señor! ¡Tú soy gero, buen amigo y pastor, me ejemplro para seguir a Dios! ¡Tú creíste y también creíste! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Yo soy testigo del poder de Dios De los milagros que Él ha hecho en mí Antes era ciego, el orazo La luz graciosa que me dio Nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca, nunca me ha desamparado En las noches oscuras, en los días de prueba Jesús Cristo nunca, 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 nunca me ha desamparado Yo soy testigo del poder de Dios ¡Feliz aniversario, siervo amado del Señor! De los milagros que Él ha hecho en mí ¡Feliz aniversario, siervo amado del Señor! ¡Feliz aniversario, siervo amado del Señor! Música Él se dio una forma diferente de predicar de su amor Muchos hablan de Él en este tiempo, pero no son la voz de Dios Nunca olvidaré aquel momento que la palabra vino a mí Te oí decir que Cristo es mi amigo y que también murió por mí He conocido a Jesús al escucharte predicar Ese don que Dios te dio para anunciar la verdad Esa pasión que tienes tú, esta manera de enseñar Y el amor que nos transmites al hablar del Señor La diferencia está en que tú Grítate a los cuatro vientos Que Cristo pronto volverá Que queda ya muy poco tiempo La diferencia está en que tú Grítate a los cuatro vientos Que Cristo pronto volverá Que queda ya muy poco tiempo Ojo 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 Música Hay quienes se irritan si te escuchan o si te prestan atención Se estremece todo por dentro y se convierte en el Señor ¿Cuántos llegaron a los pies de Cristo al escucharte a ti, Pastor? Tu boca dice la palabra justa que apacienta el corazón He conocido a Jesús al escucharte predicar Ese don que Dios te dio para anunciar la verdad Esa pasión que tienes tú, esa manera de enseñar Que el amor que nos transmite es al hablar del Señor La diferencia es que tú, grítate a los cuatro vientos Que Cristo pronto volverá Que queda ya muy poco tiempo Que la vida se sienta que tú Grítate a los cuatro vientos Que Cristo pronto volverá Que queda ya muy poco tiempo He conocido a Jesús al escucharte predicar Ese don que Dios te dio para anunciar la verdad Esa pasión que tienes tú, esa manera de enseñar Y el amor que nos transmite es al hablar del Señor La diferencia es que tú, grítate a los cuatro vientos Que Cristo pronto volverá Que queda ya muy poco tiempo Pastor Enrique, siervo fiel Tú tienes este privilegio Abre su boca con poder Bajo su gloria estás viviendo Pastor Enrique, siervo fiel Tú tienes este privilegio Abre su boca con poder Bajo su gloria estás viviendo Oh, 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 oh Los adolescentes le desean ¡Feliz aniversario, Pastor Evangelista Enrique! Gracias, Señor, te doy por haberme enseñado a caminar junto a todos mis hermanos en esta vida tan llena de amor que Tú has marcado para tus hijos. Hoy me gozo en la abundancia de la vida Noviembre, mes aniversario del Pastorado, del Pastor Evangelista Enrique y su ministerio, Ministerio Evangelístico Jesucristo vive y viene. 27 de noviembre de 1988 27 de noviembre del 2020 32 años Predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Un hombre Un llamado Y un solo Señor Dios Jehová de los ejércitos 32 años Proclamando a Jesucristo como Salvador 32 años Escuchando la voz de Dios 32 años En tribulación más no angustiado En apuro más no desesperado Perseguido más no destruido 32 años Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús para que la vida de Jesús se manifieste en vuestros cuerpos 32 años En esta leve tribulación momentánea que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria 32 años No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven Pues las cosas que se ven son temporales Son temporales, mas las que no se ven son eternas 32 años Gimiendo en esperanza para ser revestido de aquella nuestra habitación celestial 32 años del llamado de un hombre A ser siervo amado de nuestro Señor Jesucristo Para predicar el Evangelio de poder Un hombre Nuestro pastor El pastor evangelista Enrique Un llamado celestial y un solo Señor Dios Jehová de los ejércitos 27 de noviembre de 1988 27 de noviembre de 2020 Noviembre, mes aniversario del pastorado Del pastor evangelista Enrique y su ministerio Ministerio evangelístico Jesucristo vive y vive Gracias Jesús Por haberme enseñado a caminar Junto a ti Señor que eres el gran maestro Gracias Señor por mis hermanos Que junto caminamos Padre En esta vida tan llena de amor La cual Dios nos ha revelado Hoy me gozo en la abundancia El temor del hombre pondrá lazo Mas el que confía en Jehová será exaltado Nos ha puesto un varón Para mí en este lugar Que me diga la verdad Que le pida Dios por mí Mira qué bonito es Tener un pastor Que cuida de mí Mira qué bonito es Tener un pastor Que cuida de mí Como David, como David Cuidó Las orejas de papá Como David, como David Como David, como David Cuidó Las orejas de papá Mi pastor, mi pastor Cuidó Las orejas de mi Dios Mi pastor, mi pastor Cuidó Las orejas de papá Las orejas de mi Dios Mira qué bonito es Tener un pastor Que cuida de mí Mira qué bonito es Tener un pastor Que cuida de mí David, como David Cuidó Las orejas de mi Dios Las orejas de papá Las orejas de papá Como David, como David Cuidó Las orejas de papá Mi pastor, mi pastor Cuidó Las orejas de papá Mi pastor, mi pastor Cuidó Cuidó Las orejas de papá Mi pastor, mi pastor Cuidó Las orejas de mi Dios Y por eso Y por eso Soy mi Dios Y por eso Hoy lloran con amor Mira qué bonito es Tener un pastor Tener un pastor Que cuida de mí Mira qué bonito es Tener un pastor Que cuida de mí Como David Como David, como David Cuidó Cuidó Las orejas de papá Las orejas de papá Mi pastor, mi pastor Cuidó Cuidó Las orejas de papá Mi pastor, mi pastor Cuidó Las orejas de papá 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 Cuidó Cuidó Las orejas de papá 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 Cuidó Pastor, la escuelita bíblica, los besos de Jesús, le desea un feliz aniversario, Pastor Evangelista Quinte. Gracias niños, que Dios los bendiga a todos. 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 Pastor Enrique, siervo amado del Señor, dedicaste tu vida, al servicio de Jesús, tu fidelidad, tu fe y tu temor. Es lo que te hizo caminar con Jesús. Esta es la voz que clama en el desierto, vos te has escuchado hasta en otras naciones. Muchos no entienden tu gran esfuerzo, pero Jesús te dará tu corona allá en el cielo. Hoy tu pueblo se goza de ver tanta victoria, de andar de triunfo en triunfo en la gloria del Señor. Pueblo que este Dios conoció la verdad, tú le enseñaste a buscar la salvación. Pastor Enrique, siervo amado del Señor, Señor, dedicaste tu vida al servicio de Jesús, tu fidelidad, tu fe y tu temor. Pastor Enrique, siervo amado del Señor, es lo que te hizo caminar con mi Jesús. Pastor Enrique, siervo amado del Señor, Pastor Enrique, siervo amado del Señor, pastor Enrique, siervo amado del Señor, sigue, sigue sin cesar, pastor Enrique, siervo amado del Señor, predicando la palabra, predicando la palabra, la palabra de verdad. doctor Enrique, siervo amado del Señor, con él, Cristo viene ya muy pronto, a llevarnos ya con él. Dios le bendiga. En la provincia de San Juan, Departamento Chimbas, Villa Lucrecia, Entre Calles, Rodríguez y Catriel, predica el pastor laico Iván Maizares. En la provincia de Salta, localidad La Isla, barrio San Fernando, Manzana 3, frente al parador del colectivo 7E, predica el pastor laico David de la Fuente. No falte, serán días bajo el poder de Dios. ¡Le esperamos! ¡Jesús te ama! Recuerde que debemos respetar el protocolo. Porque eres mi fiel compañero. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! Llamados y escogidos, librados por Jehová. Escogidos al servicio por su voluntad. Firmes y constantes, firmes y constantes, creciendo en la fe. He forzado, no temáis, he forzado en vuestras manos, que el día del Señor, el día ya se acerca. Porque Jesús vendrá con paga y recompensa a los que sirvieron de todo corazón. Por eso, hermana mía, te invito a servirle en vano. Por eso, hermana mía, te invito a servirle en vano. En vano, nunca será. ¡Gloria! Corazón humillado, agradecido y con amor. Sirviendo con temor, sirviendo con temblor. No digas siempre, ya lo hice todo. Porque siervo, siervo, siervo inutil somos. Servida Jehová, serví con alegría, serví con honra, serví con obediencia. Porque Jesús vendrá con paga y recompensa a los que sirvieron de todo corazón. Por eso, hermana mía, te invito a servirle en vano. Por eso, hermana mía, te invito a servirle en vano. En vano, nunca será. 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 Mi Señor, como la vida captivaste Y tengo luz, esa luz que alumbró mis tinieblas Viviré, anunciándote un nombre por siempre Porque un día ya en plena gloria Besaré contigo para siempre Porque un día ya en plena gloria Besaré contigo para siempre Y es un nazareno, hoy yo te he alado Porque eres mi vida, mi salvación Y es un nazareno, hoy yo te he alado Porque eres mi vida, mi salvación Mi Señor, con tu amor, mi vida tú compraste Tengo paz, esa paz que tú me regalaste Soy feliz, tengo entrada, tú me la compraste Y es un nazareno, hoy yo te he alado Porque eres mi vida, mi salvación Y es un nazareno, hoy yo te he alado Porque eres mi vida, mi salvación Mi Señor, con tu amor, mi vida tú compraste Tengo luz, esa luz que alumbró mis tinieblas Viviré, anunciándote un nombre por siempre Porque un día ya en plena gloria Besaré contigo para siempre Porque un día ya en plena gloria Besaré contigo para siempre Y es un nazareno, hoy yo te he alado Porque eres mi vida, mi salvación Y es un nazareno, hoy yo te he alado Porque eres mi vida, mi salvación Y es un nazareno, hoy yo te he alado Porque eres mi vida, mi salvación Y es un nazareno, hoy yo te he alado Porque eres mi vida, mi salvación Y es un nazareno, hoy yo te he alado Porque eres mi vida, mi salvación Y es un nazareno, hoy yo te he alado Porque eres mi vida, mi salvación Y es un nazareno, hoy yo te he alado Vamos a abrir nuestras Biblias esta noche, hermanos. Vamos a leer el Evangelio de San Lucas, capítulo 20, verso 27, en adelante. En el nombre de Jesús lo vamos a hacer esta noche. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 20, verso 27, alabado sea Jehová. Glorioso Jesús. Y dice así, la gloriosa, eterna y sublime palabra del Señor. Y estamos leyendo en el nombre de Jesús. Estamos leyendo en el nombre de Jesús. Y llegando entonces a alguno de los saduceos, los cuales niegan a ver resurrección. Le preguntaron, diciendo, Maestro, Boisés nos escribió, si el hermano de alguno muriera, teniendo mujer, y no dejaré hijos, que tu hermano se case con ella, y levante descendencia de su hermano. Hubo, pues, siete hermanos. Y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los siete. Y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos era mujer? Y ya que los siete la tuvieron por mujer. Entonces respondió Jesús, les dijo, Los hijos de este siglo se casan, y se dan en casamiento. Más los que fueran tenidos por digno de alcanzar aquel siglo, y la resurrección de entre los muertos, ni se casarán, ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, o son iguales a los ángeles. Y son hijos de Dios. Al ser hijos de la resurrección, pero en cuanto a los muertos, pero en cuanto a que los muertos, perdón, han de resucitar. Aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Porque Dios, porque Dios, no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él, todos, viven. Respondiéndole a algunos de los escribas, dijeron, Maestro, bien has dicho, y no osaba preguntarle nada más. Amén. Es palabra del Señor. Esto dice el Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 No... Oh... 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 Quiero agradecerle, Pastor Por seguir en Cristo Treinta años así Hoy estás cumpliendo Por eso hoy quiero darte gracias Hoy yo quiero hoy honrarte Porque siempre tú estás con Jesús Por eso hoy quiero darle gracias A mi Dios Porque ha puesto un profeta Que habla de Jesús Por eso hoy quiero darte gracias Hoy yo quiero hoy honrarte Porque siempre tú estás con Jesús Por eso hoy quiero darle gracias A mi Dios Porque ha puesto un profeta Ganas De Jesús Feliz aniversario, Pastor Evangelista Enrique Gran campaña por los treinta y dos años Del pastorado, del Pastor Evangelista Enrique Y su Ministerio Evangelístico Jesucristo vive y viene Desde el once al veintinueve de noviembre En la provincia de Catamarca Avenida Gobernador Correa Número quinientos setenta y ocho Frente al barrio Mil Viviendas Extremo Sur Predica el pastor Sebastián González En la provincia de San Juan Departamento Chimbas Villa Lucrecia Entre calles Rodríguez y Catriel Predica el pastor laico Iván Maizares En la provincia de Salta Localidad La Isla Barrio San Fernando Manzana 3 Frente al parador del colectivo 7E Predica el pastor laico David de la Fuente No falte, serán días Bajo el poder de Dios Le esperamos Jesús te ama Recuerde que debemos Respetar el protocolo Porque eres mi fiel compañero Oh Aleluya Oh Aleluya Primera de Samuel Capítulo 3 Versículo 1 Versículo 2 A ver Es mi fiel compañero Paz De presencia de needs ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!